Bienvenidos a una nueva edición de este ciclo que hemos llamado Agronoticias de Verano. Un momento a hablar ahora de sanidad. El Estado Sanitario Uruguayo y también de la región tiende a fortalecerse según la Dirección de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Desde la repartición ministerial, su director remarcó que durante el año pasado, el año 2013, se dieron avances significativos en el combate de la fiebre aftosa. De todos modos, el jerarca reconoció que si bien en Uruguay la enfermedad está controlada, aún prevalece en regiones del continente que son aún vulnerables. En este punto, Fernández recordó el suceso ocurrido en Paraguay que generó la cooperación técnica de los servicios sanitarios de la región ante la aparición de un foco de aftosa. Por otra parte, y en cambio, refiriéndose en particular a nuestro país, destacó que se logró avanzar en la erradicación también de la brucelosis y en el control de la tuberculosis bovina. Finalmente, el doctor Fernández habló con nuestro programa sobre los desafíos sanitarios que implica la producción de carne de alta calidad. Según el jerarca de ahora en adelante, es fundamental extremar los controles en los engordes a corral de forma de controlar cualquier tipo de enfermedad animal. Compartimos la entrevista con el doctor Federico Fernández, quien estuvo presente en nuestras instalaciones de Charrua Televisión. Estamos con el doctor Federico Fernández, director de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de nuestro país. Bueno, entre todo, le agradecemos por su presencia aquí justamente en estaciones de Charrua Televisión. Y bueno, estamos justamente, bueno, terminando ya prácticamente este año, proyectándonos en el año 2014. Y es oportuno hacer una especie de evaluación de lo que ha sido la gestión de esta repartición del ministerio en lo que tiene que ver con Sanidad Animal. ¿Qué destacaría justamente usted de esta cartera? Sí, lo que va del año, estamos terminando con tu desís, y siempre viene la época de los balances, de las memorias. Entonces uno empieza a juntar datos, informaciones de lo que sucedió en el año. Y como tú bien decís, también buscando proyectarse hacia el año que viene y el futuro. Y este año hubo, yo creo, muchos elementos para recatar. Tenemos algunos otros que no estamos tan conformes porque tenemos que seguir avanzando. Pero en líneas generales, yo creo que el objetivo mayor que es preservar el estatus sanitario del Uruguay, de participar en lo que es la cadena de inocuidad de los alimentos para nuestra población y también la exportación, se ha mantenido. Entonces, que es lo primero, porque a veces alcanzar las metas es difícil, pero después mantenerse capaz que es más difícil. Entonces, lo primero a resaltar es que se ha logrado consolidar un estatus sanitario que da valor al legado de la producción, que nos diferencia de los competidores y que entendemos que es un patrimonio de la sociedad nuestra. Cuando hacemos referencia justamente al estatus sanitario, hacemos también hincapié en las campañas sanitarias que se han desarrollado a lo largo de este año, estos 12 meses. Entonces, aquí en el territorio nacional, hablemos, por ejemplo, en principio de unas enfermedades realmente importantes, significativas, sobre todo por las pérdidas que en el pasado ocasionó en materia económica para nuestro país. Hablemos de la fiebre aptosa. Y cuando hablamos de esto, hablamos justamente también de la interacción que existe entre los servicios oficiales de nuestro país con la región. Recordemos que también recientemente aconteció la aparición de un foco en Paraguay y ahí justamente hubo una cooperación importante y un apoyo desde los servicios uruguayos. Sí, la política que se ha mantenido en los últimos años, la política de Estado, es trabajar este tipo de enfermedades con ese enfoque regional. Siempre como decimos, han entendido que las barreras epidemiológicas no coinciden con las administrativas, las políticas. Y entonces, en ese sentido, ya hace bastante tiempo que hubo proyectos en ese sentido, como fue el Comedio Cuenca de Plata hace unos cuantos años. Ahora está institucionalizado en el CBP, el Comité Veterinario Permanente. Y después hay muchas actividades que se hacen a nivel de Mercosur con el PAMA, que es el proyecto de Mercosur Libre de Aftosa. Y, bueno, en ese sentido, es que hemos mantenido las pautas de trabajo internas en Uruguay, está la vacunación, los controles de la vacunación. Y hemos trabajado mucho en la región. Este año, en el caso particular de Paraguay, hemos enviado muchos técnicos a trabajar allí, a nivel de campo, a nivel de laboratorio, a nivel de diseño, o sea, a nivel de epidemiología. Y estamos muy conformes, porque, bueno, porque más es lo que uno pudiera aportar, también está lo que uno recibe cuando sale a este tipo de trabajos. Y también uno a veces queda más tranquilo si puede participar y ver las cosas de primera mano. Después, la situación con la otra región es buena. Nosotros decimos que ya hace casi dos años que no hay presencia clínica registrada en el continente, en el subcontinente, o sea, en Sudamérica. Tenemos que profundizar en algunas de las acciones, actividades, y encarar, bueno, a algunos países que están un poco más despegados a nosotros, como puede ser Venezuela, en su momento fue Ecuador, de manera de poder alcanzar un objetivo a largo plazo, que es, en el 2020, considerar la Aftosa radicada de Sudamérica. Ese es el objetivo para el cual hay un plan hemisférico ya diseñado. En el marco justo de este objetivo, tengo entendido que también a nivel justo de este organismo que usted hace referencia, el PAMA, está proyectando a futuro un desafío de encontrar nuevos fondos para mejorar el diagnóstico de algunas enfermedades animales, que afectan a los animales, dentro de ellos la fiera aftosa. Sí, el PAMA es un proyecto que está terminando ahora y que estamos trabajando para que haya una segunda instancia, un PAMA 2, digamos, porque, bueno, fue sumamente útil para la capacitación de nuestros profesionales, para solucionar algún tema de infraestructura que tenemos, y después para lo que hablábamos de lo que es toda la integración a nivel de la región. Y, bueno, la idea es seguir trabajando en ese sentido. Para ello, ya creo que los fondos los podemos conseguir, son fondos FOSEM, fondos estructurales de Mercosur. Y lo que tenemos que hacer es, bueno, terminar el diseño de esta nueva etapa, que va a ir del mismo sentido, ¿no?, de profundizar y consolidar todo el sistema veterinario en la región. Sin duda que estos grandes logros que se han alcanzado a nivel de nuestro país en materia también de reconocimiento y privilegio internacional de la sanidad animal y en los mercados, es un trabajo conjunto entre, bueno, entre el gobierno en sí también y los propios productores técnicos y toda la cadena que está involucrada justamente en la producción animal, por ejemplo, la ganadería, ¿no? ¿Cuál es un poco la evaluación que realiza sobre todo el Ministerio de Ganadería de esa interacción o articulación entre varias instituciones y organismos y también el sector privado justamente en pro de lo que ha sido el posicionamiento y el mejoramiento de la sanidad sanitaria, sobre todo de nuestro país? Sí, es fundamental. Nosotros, desde hace muchos años, se han creado ámbitos de trabajo público-privados que se consolida con la creación de la CONASA, la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal, donde hay representantes de los sectores productivos y también de la Secretaría de Medicina Veterinaria, o sea, la Veterinaria y Líder de Exercicio. Y después, bueno, las CODESA, que se llaman comisiones departamentales en los 18 departamentos del interior del país. Y esa es una estrategia que vamos a seguir, a profundizar. A veces cuando salimos del país vemos las realidades en otros lados y a veces genera en nuestros colegas un poco de envidia la situación de Uruguay porque está bien consolidada, sólida, siempre puede haber oportunidades para mejorar, pero es un camino que se viene reconociendo hace mucho tiempo y yo creo que es condición indispensable para que avancen las campañas. Simplemente he entendido que el productor es uno de los mayores beneficiarios de estas políticas y que la progresión liberal camina junto con nosotros en todo lo que hace las campañas sanitarias. Hace unos años se creó la ley de acreditación, hay algunas campañas que ya tienen profesionales acreditadas y pensamos seguir en un futuro con otras campañas. Bueno, lo invito a ir a una pausa para seguir hablando de otros temas. Dejamos de atrás lo que es la FEDRA-AFTOS a nivel local también de toda la región y del mundo para próximamente en el nuevo bloque hablar un poco de otra enfermedad también que está ocupada justamente del servicio oficial sanitario que tiene que ver con la brucelosis. Así que bueno, vamos a una pausa y regresamos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!